Warner Bros. confirmó este miércoles que la serie de Big Bang Theory llegará a su fin el próximo año. La temporada 12 del programa será la última y se estrenará el 24 de septiembre de este año y será en mayo del 2019 cuando se transmita el último episodio en la cadena de televisión CBS.Gorn. Warner emitió un comunicado a través de las redes sociales del programa para agradecer a todos los fans y prometió un final apóstrofe épico apóstrofe punto la serie fue nominada en 52 ocasiones a los premios semi de los que logró conseguir 10 estatuillas. Más noticias en MSN Fallece Actor de Corazón Salvaje Protagonistas de The Big Bang Theory Antes y ahora Diapositiva 1 de 14 Anterior Siguiente Pantalla Completa 1 14 Diapositivas Copyright Sony Afflemy Barra CBS Viaje The Images La Comedia Televisiva de Big Bang Theory 2007 gira en torno a cuatro genios, socialmente torpes, amigos y sus aventuras nerds y su interés por el amor. Con 10 temporadas ya hay dos más en camino, echamos un vistazo a cómo eran los protagonistas de The Big Bang Theory antes de convertirse en parte de la serie y cómo son ahora. 2 14 Diapositivas Copyright Evan Agostini Barra Getty Images Valery Macon Barra FP Barra Getty Images Jim Parsons 2005-2017 Personaje Seldon Cooper 3 14 Diapositivas Copyright ABC Photo Archives Barra Getty Images Jason Laveris Barra Film Magik Barra Getty Images Johnny Galecki 1993-2017 Personaje Leonard Hofstadter 4 14 Diapositivas Copyright James Payman Barra Wire Images Barra Getty Images Steve Granitz Barra Wire Images Galecki 2002-2017 Personaje Penis 5 14 Diapositivas Copyright Scott Garfield Barra Mpufotobank Viaje The Images Michael Kovac Barra Getty Images Fordham Perignon Simon Helberg 2006-2017 Personaje Bernadette Rothen Cottenco Personaje Bernadette Rothenco 금 14 Diapositivas Kapila Embarra Wire Images Spring insisted on Super charity Personaje, Stuart Bloom 1014 Diapositivas Copyright CBS Viajet y Images, Jason Laveris barra Film Magic barra Getty Images Will Weaton, 1988, 2016. Personaje, el mismo 1114 Diapositivas Copyright Robert Carr barra New York Post Archives barra Getty Images, Lloyd Viso barra NBC barra NBCMQ Photo barra Getty Images Christine Baranski, 1984. 2017, Personaje, Doctora Beverly Hofstetter 1214 Diapositivas Copyright Answer Pro barra Rex barra Sutterstock, Brad Barquette barra Getty Images, Lloyd Metcalf, 1990. 1990, 2017, Personaje, Mary Cooper 1314 Diapositivas Copyright Jim Polausenart barra Wireimage barra Getty Images, Rebecca Zapp barra Getty Images for Backstreet Creations, John Rose Bowie, 2003. 2017, Personaje, Barre Cripke 1414 Diapositivas Copyright Mark Mainz barra P-Poto, Tassia Wells barra Getty Images, Laura Spencer, 2009, 2016, Personaje, Amy Sweeney 1414 Diapositivas. 2021, Personaje, Emerged B either way knows politics or anything like that inしょ has hurt all of us who we have. 2021, Personaje, 2021, Personaje,控制, C entendu, Able, or B.S,